Por lugares muy clásicos de la ciudad, ¿cómo descubrió un rosario quizás diferente a la que por ahí se ve por fotos o por los noticieros quizás? La verdad que a mí me pareció, por menos en nuestra experiencia creo que estuvo hermoso, también porque no tenemos mucha objetividad, como que nos recibieron muy bien, cualquier lugar que íbamos a filmar se juntaba gente, la gente nos trataba súper bien, nos aportaba de hecho datos para la historia que nos venía bien, la verdad que estuvo increíble. Se encontrán con un hecho verídico, una historia muy fuerte, en una época muy dura del país, ¿cómo fue afrontar un guión así y meterse en el papel? Bueno, el proceso fue leerlo por primera vez, enterarme en mi caso de la historia, averiguar, después de un tiempo largo empecé a enterarme cómo querían encarar el proyecto, quiénes iban a ser parte del proyecto, fue conocer también al productor Buscarini, Rosarino, y después nada, empezar con la información de haber leído el guión y haber averiguado, empezar a juntarnos con el director, y fueron seis semanas, así que yo creo que lo fuimos descubriendo, por lo menos yo, a lo largo de las semanas. En la peli se ve que, no vamos a pelear mucho, pero hay una parte de un clásico, ¿pudieron magnificar un poco lo que es el clásico en la ciudad? Mirá, yo soy muy fanático de Boca, no te digo que sea lo mismo que un Newell's Rosario, pero el Boca River lo siento bastante intensamente, así que creo que, no sé si exactamente, pero también tengo amigos de Newell's, entonces preguntaba un poquito, sé que es muy emblemático, pero creo que hay algo que se acerca. ¿Qué expectativas tienen con esta peli? Todas, una tiene todas las expectativas, principalmente que a la gente le guste la película, yo creo que de verdad, o sea, sin buscar una respuesta, tuvimos una respuesta muy linda desde periodistas, desde exhibidores, desde, desde, nada, gente cercana a la película, familia, y, sí, yo suelo tener expectativas altas, porque es un proyecto que sentimos que, 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 al verla ha terminado siendo un muy buen producto, muy cuidado y con mucho laburo dentro, que, así que mis expectativas son altas, sí. Hablaba con el director, y más allá de decirles que la película es muy linda, muy apasionante, de que te lleva al palo todo el tiempo, le marcaba, personalmente, que veo mucho cine argentino, el tema de los tiempos, es una película que no es muy larga en temas de tiempos, en muchas cosas, que te lleva siempre al palo, al vértigo, ahí, y eso está bueno, y veo una diferencia en el cine con esto últimamente. ¿Ustedes lo sienten a la hora de empezar a encarar este tipo de proyectos? Yo creo que, que sí se, a ver, no es algo que se pueda, quizás, saber desde el inicio, porque, de alguna manera, eso ya es un trabajo más de, de, de postproducción, pero sí me parece que, desde el día uno, la idea de la película fuera, fue que tuviese como mucho ritmo, que, que, que mantuviese como ese, ese pulso constante, que no se, que en ningún momento se achanchara, porque también el caso, y cómo lo viven estos personajes, sobre todo, este, este, este descubrimiento, y ir descubriendo cada pista, me parece que es un poco esa, esa sensación de que, de un reloj ahí, que está, es muy presente, y, y bueno, y, me pasó exactamente eso cuando la vi, que es, como que avanza, ¿no? Va, va, tiene muy buen ritmo. Y, 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 y tiene su tiempo. No, sí, 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 sí. Tiene su tiempo, entonces, es, es más, es doble la mención de, eh, porque no es una película ni, ni corta, ni larga. Es justa. Pero, tiene una hora cuarenta y ocho, creo, ¿verdad? Sí, 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 es una película justa. Y, no, y que no lo sientas, eh, y, 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 que resaltes eso, es todavía para mí, nada, doble mérito. Sí. Para culminar, antes de agradecerles, pedirles que inviten a los rosarinos, y al resto del país, a que vean un crimen argentino. Bueno, los invitamos, a partir del jueves 25 de agosto, a que vayan a ver un crimen argentino, peliculón, atrapante, mucha atención, bueno, ya conocen el caso, pero, no se van a ver el sentido. Y fueron, fueron parte, fueron parte del rojo. Exactamente, lo han sido. Chicos, muchas gracias, un placer. A vos, un placer.